Ahora lo voy a saludar a Dante. Mañana de jueves, ¿qué cocinará Dante? Nadie sabe hasta que le preguntamos. Porque esto es una sorpresa. Lo que sigue, sigue la gallinita. Sigue la gallinita. Justo me estaba pidiendo Pepe la receta que se la pase. No se la pasé, Lagarto. No le conté a nadie. Es un secreto absoluto de la receta de hoy. Lo que sí te puedo decir es que mirá cómo estoy. Está arremangado. Estoy arremangado. Eso quiere decir que va a tener mucho laburo. Estoy por laburar lindo. Porque vamos a hacer un recetón, Lagarto. Vamos a hacer unos ravioles de molleja. ¿Ravioles de molleja? Tomen nota. Usted, señor, señora, chicos, chicas en casa, tomen nota. Porque la receta de hoy la rompe. Y el fin de semana la tienen que hacer. Los ravioles de molleja, esto nunca ha visto en la televisión argentina. Nunca ha visto probablemente. Una novedad absoluta, Lagarto. Por eso no lo quise develar hasta último momento. Y lleva naranja también. No me saqué todo el secreto así de una, Lagarto. Y el pollo, si son de molleja, ¿qué hace el pollo acá? El pollo lo vamos a poner en la salsa, porque vamos a acompañar con una salsa de pollo y verdeo. ¿Y se lleva bien la molleja con el pollo? Tremendo. Mirá vos. Y la naranja, ¿viste que se prepara también pollo a la naranja? Sí. Bueno, pero un toquecito de naranja a la molleja, y el toque de dulzor y acidez de la naranja, le queda muy bien. Qué bueno. Así que le vamos a poner lo que los cocineros finos le decimos un cester de naranja. Ah, un cester. Claro, que es rallar un poquito de cáscara de naranja, y después el jugo en el relleno. Vamos a tener un relleno delicioso, unos ravioles diferentes para que se sientan en casa. Bueno, y la gallinita veo que pone todos los días. Me quedó de adorno ahí, Lagarto. Pero qué bonita que está. Me pone todos los días. Qué lindo sería tener una gallinita en mi balcón, Lagarto. Qué lindo sería de mascota, Lagarto. Esto qué lindo, la ve, mi tía se enamora. Se enamora. A quien le encanta esto, además, para ponerlo en la cocina. Sí, 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 muy lindo realmente, Lagarto. Bueno, ¿y esto es caro, Dante, o más o menos? Estamos usando molleja, Lagarto. La molleja es uno de los cortes más caros que hay hoy. El kilo supera los mil pesos, en algunos casos. Así que, bueno, imagínense, igual no tengo mucha molleja. Compré un pedacito chico, la vamos a estirar un poco con pan rallado, queso rallado que tengo por acá. Sí, sí. Pero gasté alrededor de mil doscientos pesos. Ah, mil doscientos. Bueno, pero comen cuatro. Comen cuatro y las pastas siempre se pueden estirar un poco más. Está bien, claro. Entonces, por ahí capaz que pueden comer seis también tranquilamente, ¿eh? Bueno, fantástico. Bueno, venimos en un ratito, Dante, para ver cómo salen los... Bueno, no me dejes colgado el písel, Lagarto. No, para nada. Y si por ahí se nos traspapela alguna cosa, no silvás. Pega el grito. Claro, pega el grito. Entendé que estamos lejos. Mirá que hoy vine muy correntino y voy a pegar un sapuca fuerte. Un sapuca, y me gusta. Qué lindo, sí. Me gusta, me gusta. Lo voy a saludar a Dante. No, ya lo saludo. Lo voy a ver. Lo voy a saludar a Dante. Muy bien. Amasando el huevo. Mirá, yo estoy justo, Lagarto, amasando la masa para hacer justamente los ravioles. Que es más dura la masa. Es un poquito más dura y cuesta, porque no es tan líquido. Además, el huevo es un poquito menos líquido que el agua. Entonces, cuesta integrarlo un poco más. Le agregué una yema extra, Lagarto, para que tenga un poquito de color. Entonces, fíjate cómo está tomando un colorcito muy interesante. Pero vos me venís como anillo al dedo, Lagarto. A ver, decime, ¿por qué? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te podrás pasar para aquel lado? Sí. Siempre manteniendo los dos metros de distancia, Lagarto, por favor. Sí, ahí estamos. Dos metros de distancia. Fíjate que hay mollejas, verdeo, que yo ya las estuve salteando. Sí, ¿qué querés que haga? Las podés volver a esa hornalla, si querés. A esa. Ahí está. Ahí. Que empiece a calentarse un poquito. Y ahora, al llegarle el jugo de naranja, mirá que ya está exprimido, con un poco de ralladura de naranja y un costadito, ¿ves? Bueno. Ahí está. Eso le va a dar... Lo mezclo. Eso le va a dar el toque de sabor diferente... Y lo mezclamos. ...al relleno de estos ravioles que vamos a preparar. Perfecto. Mezclarlo tranqui. Y ahora te voy a pedir que le agregues un poquito del pan rallado. También, para que... Para que absorba todo eso jugo y que se estire un poco el relleno también. No te voy a mentir, Lagarto. Lo vamos a estirar un poquito. No, nosotros en el restaurante lo hacemos así también, Dante. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Le puedes poner... ¿Todo el pan rallado? Pónele la mitad. Ahí está bien. Lagarto, chef. Sí. Le puedes agregar, si querés, también el pan del día anterior, Lagarto. Ah, está bien. Si te quedó un poquito de pan, le agregas eso. Es bueno. Ahí tenemos el relleno de entonces ya casi listo. Le podríamos agregar el queso rallado, pero se va a fundir todo. Se va a fundir ahora. Y yo lo quiero procesar, ese relleno, para que quede una pasta bien rica para los ravioles. Mirá, mirá qué linda pasta. Así que en cuantito vos me digas, Dante, esto ya está, lo dejamos enfriar. No, espera que le dé una vueltita más. Ahí está. Ahí está. Para que se distribuya bien y parejo. Muy bien. Me parecía bien. Me parecía muy bien. Perfecto. Qué bárbaro. Bien. Ahí está excelente, Lagarto. Ahí está. La verdad que me diste un manón. Ya con eso yo después lo voy a procesar y vamos a rellenar los ravioles. ¿Querés que te laves algo? Costinero. No, está muy bien. ¿Lagarto? Tengo esa costumbre. No, 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 necesitaba que me dé una más. ¿Me podés traer un cafecito cuando venga por aquí? Costinero. ¿Qué me podés hacer un sauchito en mi lalesa? Bueno, ahora me voy para allá. ¿Cómo estás haciendo acá? Muy bien, Lagarto. Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué haces? Y ahora me voy a querer... A seguir, a dejar. El laburo lo hice yo. No, yo estoy... Ahora después de la vuelta hago los ravioles. Es que dormí, Lagarto. No te olvides que el miércoles cocina por 3.75. No puedo amasar por las disposiciones de... De higiene. De higiene. Si no, también de amasar. No tengo problema. Claro. Mirá, porque me estaba llamando Dante. ¿Cómo andan los ravioles? Te quería mostrar este detallito. Mirá, te quedó muy bueno el relleno que hiciste antes que nada. Te quiero contar eso. Mirá, nos quedó acá un pedacito de masa. Hay dos formas de hacer los ravioles. Una es poner el relleno sobre la masa y después taparlo con otra masa del mismo tamaño y cortar. O bien doblarlo, como te voy a mostrar ahora. Mirá, yo lo hice de las dos formas. Ponemos un poco de relleno en uno de los extremos. Que ya está, fíjate que es un pedacito, una colita de la masa que me quedó, ¿ves? Sí. Ya todo lo otro. Ya también voy a poner todo el relleno así aprovecho todo. Pincelamos con un poquito de agua para que se pegue el extremo de este lado. Porque fíjate que la masa ya está bien oreada. Ya está sequita. Está bueno porque así concentra el sabor y después queda como más al dente, lagarto. Por eso hay que dejarla orear un rato. Después cerramos de esta manera. Ahí está. Vamos presionando así. Para quitarle el aire. Para quitarle el aire, lagarto, y para que se pegue también, ¿ves? Entonces después, mirá, un truquito más también. Esto que me decías vos del aire. Si quieren, lo pueden pinchar un poquito ahí. Total, yo no le puse huevo. El relleno no se va a desarmar. Y de esa manera el aire se escapa y el raviol queda más chico. Y una vez que lo tenemos ahí armado, cortamos con, en este caso, un cortapasta que tengo. Muy buenísimo ese cortapasta. Y esto, mirá, me dio tanta pena tirar. O sea, yo soy demasiado picotero, lagarto. Sí, sí, la verdad que... Pero hacés los fideitos. Claro, yo te iba a decir, mirá, te hacés unos tallarincitos y te preparás ahí un bolsito para degustar, ¿viste? Cuando caen los chicos y te dicen, papi, tengo hambre, papi, tengo hambre, papi, tengo hambre. Ahí le dan los fideos de endudo. Antes de que empiecen el almuerzo, ¿viste? Les das ahí como para que vayan picoteando. El papi también tiene hambre. Los voy a cortar un poquito. Y ahí está, ¿ves? Ahí tenemos los ravioles que ya los voy a cocinar en agua. Después los pasamos a la salsa, lagarto, y la receta está lista para presentar. Gracias, Dante. Bueno, señoras y señores, a las 11 y 19 minutos llega el... Voy a la recetonga de Dante. ¡Oh, muy bien! Acá está la raviolada del día de hoy. Yo les digo, hagan estos ravioles, ese toquecito de naranja que le pusimos a los conservadores, ¿viste? Que dicen, no, 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 a mí nada que no sea cebolla, ponéle un suspirito, queda increíble, increíble. ¿En el relleno que hice yo, digamos? El que hiciste vos, lo condimentaste justo, lagarto. Justo, justo, justo. Bueno, vamos a repasar la receta o los ingredientes que lleva esta receta, así está bien. Cómo no, para la masa utilizamos 400 gramos de harina, 4 huevos, una cucharada de aceite y una pizca de sal fina. Y en el relleno utilizamos 250 gramos de molleja, 50 gramos de queso sardo, 100 gramos de verdeo, 100 gramos de pan rallado y una naranja. Y para la salsa, una pechuga, 200 gramos de crema, 100 mililitros de leche, 200 gramos de verdeo, sal y pimienta a gusto. Y disfruten, queridos. Lo vamos a disfrutar, Dante. Gracias, ¿eh? Un placer. Gracias, que tenga el día. Tiene mucho que ver también en la receta. Sí, por supuesto.